bueno aquí estaba en la plaza libertad en este vídeo venimos allí grabando ahí vamos a entregarle una ayuda que le mandaron a silviona a silviona vamos a ver vamos a ver aquí estamos ya la habían buscado aquí estamos ya empecé a grabar el vídeo aquí estamos grabando un vídeo silviona como usted sabe siempre ahí este le han mandado ayudas ahí para que no es buena realidad yo no mucho yo me metas en vivo pero me silviona usted padece alguna enfermedad que pone inyecciones o que acaba de reina soler cabal y cada cierto tiempo de poner inyecciones todos los meses cada mes y cuál es de cuál se pone este pitacil de 25 mil gramos me pongo vital porque fíjese que yo hace como unos 15 días me he puesto ahí también yo me pongo a ver para los nervios tanto chismes no quiere pero la misma gente lo haces y la verdad que sí pero venimos aquí grabando con este vídeo para hacer la entrega este gracias a la línea y este le manda y 40 dólares a la línea y dijo que para las inyecciones o no sí creo que por eso vayan y anal y aquí está lo que le propuso al mar quisiera que está como dicen que lo comprometido es deuda lo prometido es deuda y pues el merece un youtuber o que si a él le da una misión en la cumple tal como de la dicen los suscriptores es un canal de transparencia de hablando hablando de eso le quiero decir yo que usted dice la transparencia y toda realidad mi canal siempre ha sido así de que pues si yo entrego todas las ayudas a veces me han querido hacer como quien dice que queda con la ayuda o que él anda robando que me robó tanto pero son gente bueno yo ya sé de dónde viene yo ya sé yo sé de más o menos de dónde pero en realidad yo agradezco a la gente que confía en mi persona que envíen las ayudas yo les entrego hasta ahorita fide silvia de todas de todas las personas que han mandado ayuda ya no tienen quejas alguna de mí baja porque igual yo tengo que se yo menos de un año de empezar esto en youtube y yo en realidad no no me imaginaba que iba a ser para bastante ayuda este canal verdad pero en realidad como a la misma vez uno ayuda yo soy como dicen un fuente de de dos a cabal y entonces yo salgo allí de mi responsabilidad y pues aquí estamos bueno pues gracias el mire y dejando una cosa por otra vez que me está aprovechando este vídeo y para que no quede tan corto yo quiero aclarar este algunas cosas que se andan dando en el canal de en el canal de ritmo y sabor salvadoreño ni a sonia discúlpeme no es con usted pero si es con la persona que lo dijo jairo y lo voy a hablar aquí jairo creo que le pidió a eric porque eric no se presta no se presta para esto pero si a él se lo piden y lo hace y porque por educación allí en el canal de ritmo y sabor salvadoreño él habló sobre la fiesta del suscriptor don edgar porque así se llamaba el que él no es salvadoreño que no es salvadoreño l l de costa rica él es de ya nativo de costa rica de verdad costa rica pero bueno como pero él veía los vídeos por youtube y le gustaba y su anhelo de él y su sueño grande era venir a celebrar su cumpleaños aquí con el como allí y hacer concursos dar este comprarle la venta a los que andaban a vendedores y repartir este era el sueño de él pero como se llegó el cumpleaños de él y ya estaban prohibidos los combos que hizo el cuadro pablito me buscó a mí y buscó a nahomi porque les digo no buscó porque a mí él me pidió que yo invitar a la gente pero él me dio el listado para que yo invitar a la gente hay que ser así lo único que yo y don pablito el del combo salvaje hablamos con don edgar y le decimos que así podían ir los youtuberos que por la comida los youtuberos no se preocupara le dimos nosotros por por darle de comer a los youtuberos no se preocupe lo que ellos quieren es agarrar contenido porque ya no hay de dónde está agarrando contenido entonces viene yo y yo él me dijo que si vine yo comencé a decirle no a todos como él dice porque él dice toditos los youtubers y levantó y todos los youtubers no caben ahí y levantó y todos los bailarines tampoco cabemos ahí sí hay que ser claro y honesto fueron en los bailarines que fueron fueron eso lo que él invitó porque fueron 20 bailarines que el invito y youtube es cuando y youtube él todavía supuestamente él dijo que fueran no había un número específico viene yo y le lleva incluso este yo a quienes yo a quienes invité porque él dice que yo invité al el gran puño dice jairo no jairo habla las cosas como son para que como mujer o como hombre porque aquí no definimos cuál género todo porque te la picaste que son mujeres y te la pica que estos hombres a la hora no son ni de uno ni del otro no son ni chicha ni limonada como dicen por ahí así que mira jairo si vas a ver este vídeo discúlpame pero en tu cara te lo puedo decir porque yo soy clara y directa a mí me gusta que hablen con la verdad y con la verdad y que me lo digan en mi cara porque yo así les digo las cosas también qué pasó yo sólo le dije a daniel flores al hermano de él y al y al papá de él a los tres ellos en sí él invitó a la youtuber salvadoreña y yo le di a la youtuber salvadoreña que está invitada a ella y el hijo de ella gótate y el otro hijo invité a la mini coco con el esposo a la caprichosa con con el novio con esos eran youtubers que estaban invitados para el vine yo invité también a a don jorge y de él ya jonathan jonathan sb no quiso ir también al otro que le dije al otro que le di a la blanquita la coco también le dije yo de los bailarines yo a lo que le invité fue a él poniéndolo por primero a él a jairo en que él estaba haciendo renuente le dijo don pablito se hizo el renuente le dije yo también va a él imagínate donde este egoísta a él y de caprichoso y de envidioso a él este iba este clavo estaba la anita invitada este estaba la castro estaba cuarto de pollo gustavito este estaba también la niña eddie estaba aquí al dulcero a la esposa de charlie sb a charlie sb también yo le invité y estaba invitada este no me acuerdo quién era yo y no me acuerdo quién era los otros tres pero eso yo había invitado a 14 bailarines vino la naomi a ella le dieron la tarea que invitar a otros más la naomi los invitó y le dijo yo estos son mis invitados que eran siete más ahí se complementaban los 20 entonces vinieron y el enojo de él es que quizás porque no lo sé cuál es el enojo y la envidia del que me tiene que porque yo digo que no y es envidia señor porque él dice el señor hizo un concurso que era un concurso así yo bien volvieron a incluso doña reina me vino a preguntar mira sirvi quienes pueden ir ahí y él no puede ir a grabar si le dije yo sigan le le dije yo que vaya le que digo yo que vaya yo lo estoy invitándole a pues entonces vino laña reina se puede decirle allá llegó charlie no me va a dejar mentir charlie guanacoyín no me va a dar mentir que él llegó con abel el aguatero yo no sé qué le dijo el señor y el vino charlie le dijo no pagamos no le dijo el señor ya está aquí quédense pero ya pónganse ahí en la puerta ya no dejen pasar más se llegó a meter también el youtubero de la pistufina con ellos el señor no le gustó yo ahí no podía decir nada y yo como le dije también varios me preguntaban me decían silvia y yo y yo puedo ir yo no le decía yo no y yo no estoy en la lista no le porque no es no es cosa mía les de cosas que el suscriptor me ha dado la lista y una lista que me ha dado yo les he dicho le no me puedo este afrontar a decirle a otro ni nada porque entonces me va a tocar de mi bolsa pagarle su comida le siguió a pues entonces y así quedamos ahora otra cosa y él viene hablando lo que no es porque he visto que el concurso de baile no lo eligieron a él ni nada sino que quiero que quedamos de finalista fue la niña de gustavito la naomi aníbal clavo y yo estos tres quedamos porque no los eligió el público sino que lo eligió una pareja que andaban ahí que quizás eran familias de don el cargo gente que no vienen a la plaza y nunca la han visitado ellos lo eligieron de ahí ya no era culpa de nadie pues ellos lo eligieron y así fueron de estar dando a que tenía que quedar solo tres ganadores porque a ver primero segundo y tercer lugar y cabal quedaron los tres ganadores quienes quedaron quedaron quedó este esclavo la naomi y yo qué pasó la naomi con el primer lugar clavo con el segundo y yo con el tercero y qué pasó el primer lugar era 50 dólares el segundo era 30 y el tercero era 20 dólares o sea no estaban tan malos premios pues y dije yo va pero yo no soy la culpable si yo de todo esto hubiera sabido que esto fue el enojo de él que porque no lo eligieron a él para que concursar y todo esto yo le hubiera dado mis 20 dólares que ganó si yo me era dado cuenta el mismo día que ser el enojo de él yo le doy los 20 dólares señores no con esto no les quiero decir que yo no tengo necesidad como no pero si tal vez él tenía más necesidad de dinero que yo en el momento yo se lo hubiera dado pero qué pasa que yo me tiene eso este quiero ver esto fue un día miércoles día martes yo había me habían robado mi teléfono y apareció mi teléfono imagínese que quería dinero o estaba ahorrando dinero para comprar mi teléfono y lo compré porque una suscriptora muy amable que ya no me volvió a hablar niña isabela si ve este vídeo por favor conéctase conmigo llame me tengo el mismo número ella me habló y me dijo que y quizá me oye pues me dijo un día que antes un día antes que me robaron que me iba a poner un dinero me puso 100 dólares de esos 100 dólares que me puso ella este me sirvieron para comprar mi teléfono más lo que me dio el señor los 20 yo termine de recoger para el teléfono pues porque compré uno de segunda pero dije yo si él es de él o no porque yo me llevé al tercer lugar yo me le hubiera dado mi premio aunque la que era grande la necesidad que tenía pero le hubiera dado mi premio y no es así como él lo dice que fueron chichi telepatia no fueron gente que sí fue invitada por el mismo señor y lo que hacían bastante gusto eran los chutuberos porque si ustedes habían bailarinas eran bien pocos los que miraban bailando eran cabales habían como entre 20 a 25 bailarinas y bailando o sea que sirve a todos los youtuberos les dieron comida este el señor por fin sí le dio comida él le dio comida todo y él pues fueron un señor pues don elgardo si va a ver este vídeo un fuerte abrazo a la distancia porque él dijo que el día no sé si día sábado día domingo se iba de esta misma semana para costa rica si está viendo este vídeo le mando un fuerte abrazo a don elgar que dios me lo bendiga y muchas gracias por lo que usted vino a hacer con los bailarines y los youtuberos de plaza libertad créanme lo se lo vivimos agradecidos y pues que dios lo multiplique al mil como lo digo yo el señor bien amable él le dio de comer a todos él no dejó y dice él un pastelito chiquito el señor nunca pensó o sea ver esta gran cantidad de gente pero aún así le dio pastel a todos este también no partir un pastel alcanza para todas que sea chiquito pero quizás lo quería solo para él quizás el pastel lo quería solo para él no hubiera dicho yo no reparta pastel y ustedes miren bailarines y youtuberos no va a ver pastel porque hay no lo quiere todo hay que dártelo a él porque yo creo que tal vez tiene hambre así de sencillo jairo te va a verte en tu cara te lo puedo decir no hables lo que no al lo que no sabes si vos viste el concurso que naomi y el clavo se tiraron al suelo pues tenía que dar todo por el todo para la pista para ganar no estábamos en plaza libertad estábamos en un lugar privado está bien que veramos amplia de libertad si aquí es prohibido y todo pero ya aún en un predio privado ya se vale hacer de todo señores así que no vengas hablando lo que no es jairo hablar las cosas como son si tú te veniste por por x por no sé qué motivo fue tu problema pero no vengas a hablar cosas que no son yo pues almiro a eric y a niña sonia son gente respetuosa son gente que merecen todo el respeto yo si he mencionado el canal de ritmo y sabor salvadoreño que les pido mis mil disculpas pero yo quería aclarar esto porque hay que hablar las cosas como son eso fue el problema que no había contenido los youtuberos quería subir contenido y créanme lo que no todos tienen los mismos suscriptores si hay uno que tienen un tipo de suscriptores y otro otro y todos quieren ver qué es lo que está pasando con los bailarines y por eso lo hicimos a que fuera para que les mostraran no vamos tan lejos crisis fue otra que hizo otro evento ahí privado nos invitó ahí fuimos así yo fui también igual un nuevo problema vaya a san martín yo lo invité a usted y usted me dijo que no iba a poder ir a acabar él había dicho la invitación charlie ahí ajá yo también le dije a usted y usted me dijo no yo no creo que no va a poder ir tal vez a la próxima y hoy lo estamos volviendo a invitar que vamos de regreso esta semana para allá si usted quiere ir ahí estamos pero hay que hablar las cosas como son gente no hay que venir a hablar cosas que no son ahí están los vídeos váyanse a los vídeos de los concursos de baile y ahí está y ahí van a ver el relajo que él menciona a ver si miran algún relajo ustedes ahí vayan a verlo y vean a ver si se formó un relajo el único que he sabido es que yo estaba meneando el ator del hotel a naomi se rebocó bailando en el suelo y el clavo también yo creo siento que no es relajo pero para él es relajo entonces qué hace con los relajeros si él se la pica y se la quiere picar de monjita podemos o de o de pastorcito que hace entre medio los de los relajeros mejor debería de quedar en su casa ayro así que ahí estamos gracias señores suscriptores gracias ni al ana lily y aleina soler tal vez mira este vídeo que tengo tiempo de no de no charlar con usted y me hace falta en mis en vivos y de saber cómo está y cómo sigue gracias oiga por todo el apoyo que me dan que dios me los bendiga y será su próximo vídeo fuerte ahora lo quiero mucho solo quiero agregar una cosita pero para mí no sea para con respecto a todo lo que usted acaba de decir ha mencionado varios canales no lo han por no los ha mencionado en mala forma o querer los poner en mal simplemente no esté en la lista yo mencioné nada y hablar mal de ellos yo mencioné en los otros canales y también que me disculpen otro canal pero lo mencioné porque yo no invité pero iban bajo bajo órdenes de don edgar de don edgar y van ellos estaban ahí en la lista porque iban bajo este orden de don edgar nosotros ya cuando fábrica ya habíamos hablado con don edgar si el señor no renego y no sonada y se miraba feliz contento el señor ahí disfrutando de su fiesta porque él viene a renegar y viene a decir cosas que no son sino ha salido de su bolsa la valgo que le hubieran pedido un 5 a él ahí ahí sí estoy de acuerdo que venga a renegar pero no salió de su bolsa el señor bien contento se fue y dio que había sido el mejor cumpleaños que había tenido en su vida así nos dijo y está don pablito de testigos y la naomi sí y otra también este me gusta lo que usted dijo que con digamos un ejemplo dijo con él el canal ritmo y sabor salvadoreños con eric y con niña sonia no tiene problemas porque porque igual es como yo yo grabo a las personas si a las personas en la mitad del vídeo empiezan a decir un montón de cosas disparate o sea no es de uno pues sino que no se va a sentir mal que a qué personas se defienden otro canal no me dio la más canal no hay problema igual ya me han tirado yo no quiero mencionar nombres pero ya me tiraron a mí que no sé qué pero igual que los dejo verdad entonces igual si alguien quiere reaccionar a este vídeo porque lo han mencionado está bien verdad pero no lo han no lo ha mencionado silvia en una forma de hablar mal sólo que estaban invitados nada más entonces pero si quieren reaccionando hágalo con toda la libertad del mundo igual ni yo como somos libres de porque yo no iba a hablar a mi canal también esto pero ya que yo lo por tenía aquí y para que el vídeo no saliera muy corto dije yo que lo quería aclarar porque yo lo yo vi de ese vídeo en el canal de ritmo y sabor salvadoreño yo lo vi de a mí nadie me ha dicho yo lo vi porque yo estoy suscriptora de la niña de este canal y me cae la notificación y cuando me cae la notificación yo entro lo veo y lo dejo milagre y así hago con todos los canales yo en eso apoyo a cabal sí cabal bueno ahí estamos sólo quiero decir otro bueno aquí estoy yo este quiero decir también este que la verdad me han hecho unos comentarios que me dicen unos comentarios que que mi canal es chismoso que sólo lo grabando chisme y que no sé qué bueno yo digo yo porque llegan a ver mis vídeos entonces esto va para las personas que dejan comentarios así porque llegan a verlos pero pero hablan pero les gusta el chisme también llegan a ver entonces pero igual gracias por dejar sus comentarios gracias de una u otra forma ahí estamos y pues aquí estamos silvia y ahí estamos entonces gracias dejan su lindo comentario comentario y ya sea bonito o feo el comentario ustedes tienen pero dejen también el el valioso la y no sólo lleguen a chismos ya no que aporten el canal a queda con el aire porque son gratis y ahí estamos silvia gracias bueno bueno ahí estamos entonces ahí estábamos ahí gracias a ana lily por enviarle 40 dólares a silviona ahí está la silviona aquí andamos en la plaza libertad gracias a todos gracias nos vemos en otro vídeo más